¿Sabía usted que existe una entidad que hace realidad un plan de negocios que beneficia directamente a las organizaciones empresariales que operan dentro de las comunidades? Tienen que tener un negocio en marcha, ya sea agrícola, pecuario o forestal, pero negocios que les generen mejores en sus ingresos económicos a corto plazo. Agroideas es la entidad estatal que dispone de importantes partidas económicas para fortalecer las actividades empresariales dentro de las comunidades. El único requisito es demostrar voluntad para hacer empresa, ligadas a las actividades agrícolas y ganaderas. Lima tiene profesionales que permanentemente están haciendo visitas a las organizaciones para ver que ellos hayan cumplido el paso crítico y el dinero que se les da haya sido bien destinado. En la actualidad se ejecutan cuatro planes de negocios que ya se desarrollan en Huancayo, las mismas que han recibido importantes desembolsos económicos. Existe un capital de aproximadamente 18 millones de soles que se ejecutarán en el presente año con los que se potenciarían otras actividades más. Tenemos actualmente ejecutando en el distrito de Zapayanga dos planes de negocio, uno en Quínoa, han implementado tractor, semillas, abonos, mochilas motorizadas, bienes que les ayuda a mejorar actualmente el negocio que vienen emprendiendo. La sede de este organismo funciona en uno de los ambientes de la Dirección Regional Agraria, a donde los interesados pueden presentar sus planes de negocios, los mismos que además deberían de cumplir rigurosamente los siguientes requisitos. Los productores tienen que tener un mercado, en el plan de negocio tienen que adjuntar una intención de compra, que eso asegura que ese plan de negocio va a ser sostenible, porque de nada serviría implementar, mejorar, invertir dinero y que no tengan un mercado. En la actualidad la promoción de este fondo no reembolsable que ha dispuesto el gobierno central se ha centralizado en Selva Central, donde se ejecutan más de 12 planes de negocios, pero por el interés de muchos agricultores locales se espera abarcar a más comunidades en los próximos años. La particularidad de este sistema es que los beneficiarios participan directamente con el financiamiento del 20% del proyecto de negocios. La elaboración del proyecto y las consultorías correspondientes también corren por cuenta de los interesados.